Eso es lo que tengo que medir desde aquí arriba para abajo para el centro del tornillo 8.7.5 Como la bisagra va aquí en esta parte que he puesto un doble Pues yo lo que hago es coger esto Lo pongo, lo presento aquí más o menos donde quiero Lo que hago es una marca más o menos La hago por aquí Y otra acá Casi al último, aquí Entonces, mido desde aquí para abajo Que aunque no me hace falta, pero para la mitad sí Porque llevan tres tornillos Y ahora, desde la parte de atrás Le dejo cinco centímetros Allí Y aquí, narco En la mitad 29 centímetros Desde aquí para atrás 29 centímetros El siguiente tornillo Para no equivocarme Le pongo que la raya coincida justo al comienzo Así Y marco aquí Y aquí Y entonces cuando yo le regreso a la mitad Todas las líneas Se ponen al centro Y ahora lo que yo hago aquí es Un pequeño agujero con una broca muy finita Ahora ya para apretar Nos aseguramos de que nos quede cinco centímetros desde atrás Ya tenemos el primer brazo Cuanto más atrás le ponen Más se abre Cuanto más adelante Se abrirá menos Pero topará aquí Ahora repetimos al otro lado Ya tenemos La segunda bisagra Ahora a poner el sobre Ya lo tengo puesto al sitio Y para marcar Necesitaré De un rotulador Y con el rotulador Desde la parte de abajo Una vez que ya lo tenemos marcado A los dos lados Pues ahora Hay que levantarlo A esto le he puesto así De pie Para poder trabajar mejor Y aquí voy a repetir Lo que hice En los laterales Un agujerito Aquí solamente lo haré dos Lo haré en esta parte Lo hago en la parte de abajo Lo hago en la parte de abajo Porque es donde se asegura Voy a hacer el otro lado Aquí igual Lo hago en la parte más abajo En la parte más estrecha Bueno pues una vez que ya lo tenemos Hecho esto Ahora es Ponerlo en este punto Si es posible ahí Para poder atornillar Levanto las vizarras Al máximo Así Pongo la maderita Que me ayude Así Y esto ahora mismo Lo tengo así Puesta la madera A esta le dejo así Hasta poner un tornillo ahí Ya tenemos el primer tornillo Y nos vamos para el otro lado Este lado Como ya lo tenemos Allá puesto un tornillo Y tenemos una madera Que nos ayuda Nada pues Cogemos desde la parte de atrás Y lo extraemos Hasta el sitio Levantamos esta vizagra Como pueden ver Se pone solo Buscamos el agujero Que está ahí Y metemos un tornillo Este tornillo Lo ponemos ya en el sitio Ponemos el otro tornillo Aquí aflojamos este tornillo Y lo ponemos del sitio Ahí Ahora los otros Y esto ya lo tenemos Ahora probamos esto Quitamos nuestro ayudante Y hacemos que baje Y hacemos que baje Pues mira Ya lo tenemos puesto Las bisagras Nomás nos faltan Nomás nos faltan Los pistones Comprobamos Que cuando suba No tope en algún sitio Va bien Para eso Levantamos Abrimos hasta el máximo Manteniendo para arriba Cogemos un pistón Para meter el pistón Ponemos esta parte Que vaya para afuera Encajamos primero En la parte de arriba Y luego En la parte de abajo Si no los da Esto se gira así Y ya está Y quitamos La fuerza Que estábamos haciendo Cogemos una tuerca Y lo ponemos Así de fácil Luego con una llave Del número 13 Apretamos Apretamos Hasta que llegue Luego Hacemos una media vuelta Para atrás Y lo dejamos bien Eso hacemos En las cuatro tuercas Y ya tenemos Nuestras bisagras Con los pistones Ya puestos Y ustedes dirán Que esto Está muy fuerte Oh Qué fuerte Esto ya está bien Perfecto Esto solo va a levantarse Mira Pero en cuanto Lo pongan en el colchón Ya se quedó Y aquí tenemos El canapé Listo Como ven Esto quedó Muy bien Cuando se levanta Pues se levanta Todo Y listo Y listo Lo pongan en el colchón